Has orado, has esperado, ahora te toca ser levantado y prosperado. Tu espera tiene un límite, tu angustia tiene un final. Las noches de desvelo están a punto de acabar. Hoy mismo se alejan de ti los pensamientos que corren en tu mente y no te dejan dormir. La preocupación y el desaliento cuando pensabas que tu sufrimiento no tendría fin. Eres libre de emociones crueles. Entonces, estoy sanando con amor, paciencia y cariño esos recuerdos que te duelen y marcaron tu vida. No hay nada imposible para mí. Puedo levantar al caído, dar vida a los muertos. También puedo sanar tus heridas. Esas que sangran y que rasgan tu piel y aquellas que llevas escondidas. Yo las puedo ver. No tienes que sentirte avergonzado. Te amo, te entiendo y te conozco bien. Fuiste muy golpeado por los envidiosos. Por aquellos que te detestaban y no te podían ver. Pero mi bendición sobre ti es muy grande. Haré tantos milagros y maravillas en ti que de tu tristeza ya no te volverás a acordar. Tienes mi protección. Estás rodeado por millares de ángeles. Pero no te salgas del camino santo que he trazado para ti. No aceptes las trampas de los incrédulos. No te unas a ellos. No vendas tu alma al devorador. Es mejor estar solo que perder tu tiempo con amistades que no te traen nada bueno. Voy a cambiar los corazones duros de jueces y autoridades. Te daré el triunfo en asuntos legales. Ya tienes la victoria ganada en las cortes celestiales. Y a mis ángeles estoy enviando con tu carta de libertad en sus manos. Se acabarán tu angustia y desesperación. Que tu rostro brille. Párate firme y sonríe. Siente la autoridad que te doy. Yo voy a pelear por tu causa. Te defenderé de todos los enemigos que te atacan. Pero quiero que esta fe que sientes se refleje en tu mirada. Vas a ganar. Vas a triunfar. Está escrito. Y se cumplirá. Ponte de pie. Y preséntate con valentía. Ante los que te desafían. Yo tengo el veredicto final. La victoria. Tuya será. Escucha esto con atención. Cuando recibas en tus manos. Este bello milagro. Ve. Y enciérrate en tu habitación. Dobla tus rodillas. Pero lo más importante. Entrégame tu vida. Dame tu lealtad. Estoy firmando con mi propia sangre. Un pacto eterno. Un pacto eterno de amor. Que si te estoy oyendo. Que si te estoy oyendo. Quiero confirmarte que mi voluntad se está cumpliendo. Tal y como me pediste. Estoy tocando y sensibilizando el corazón de esa persona por la que has orado y por la cual te preocupas tanto. En mi tiempo. En mi tiempo. Tiene que ser en mi tiempo. Va a regresar a ti la paz y la felicidad. Pero tienes que esperar un poco. No quiero que te desesperes. Ocupa tu tiempo y tus energías en pensar en todas las cosas buenas que vendrán. No has perdido la capacidad de amar. Ni el amor se te está yendo de las manos. Todo el amor que necesitas va a regresar a tu vida. Tu alma no estará vacía porque mi espíritu te llena. Tu corazón ya no está triste porque mi amor te consuela. Tu mente ya no estará atada al pasado porque mi cariño te libera. La soledad que habías estado sintiendo es solo un sentimiento temporal. Este mismo día se acaba porque hoy le abrirás las puertas de tu vida a mi palabra. Y así mi salvación poderosa inundará todo tu ser, tu hogar, tu familia. Todo lo que te rodea será tocado y transformado. No quiero que sigas batallando con los mismos problemas. Aquí en mis manos hay paz, felicidad, sanidad y armonía para tu hogar a manos llenas. Tienes todo el derecho de recibir estas bendiciones. No temas, yo siempre voy contigo. Pero debes de tener cuidado de abrir tu corazón a los falsos amigos. Esas personas son a veces la causa de tus dudas. Ellos en vez de animarte y darte aliento, tratan de convencerte para que los acompañes por caminos inciertos. Yo soy tu camino, así que no lo pienses mucho. Soy la solución a tus problemas. Y en mis manos tengo la llave de la vida. Si te vas por caminos desconocidos, te perderás y no encontrarás la salida. Búscame a mí y con sencillez de corazón acepta mi amor y todas las bendiciones que te doy. Dime que lo harás. Amén. Si deseas que otros reciban la bendición que ha llegado a tus manos, puedes compartir este escrito con esas personas que tanto amas y que sabes que necesitan de mí. Únete a mi ejército de buenas nuevas y sigamos bendiciendo vidas.